¿Qué tal queridos amigos? Con el gusto enorme de volverlos a saludar, mi nombre es Francisco Yáñez de www.seminarios.com.mx Hace 14.700 millones de años, energía e información se fusionaron en una sola experiencia, en un solo colapso total que dio por surgimiento la creación del universo, el Big Bang. Energía e información fusionados en un solo instante, con el poder de la creación. Piensa por un instante, no será caso que esta pequeña pero poderosa partícula, llamada la partícula de Dios, no es la misma que da origen a una ardilla en el Central Park, a una llama en el Perú, a tus pensamientos, a tus sueños e ideales. Y aquí es donde yo te diría, ¿qué tipo de energía, qué tipo de información está llegando el día de hoy a tu mente? Porque mucha gente me dice, Francisco la verdad es que me quiero morir, o me siento muy deprimido, o me siento muy mal, me siento muy fracasado. Todo surge de tus propias emociones, de dónde están surgiendo tus emociones, de dónde surge todo eso que está el día de hoy dominando en tu interior. Y lo principal que quiero que entiendas el día de hoy es el tipo de información que estás llevando a tu mente. Porque cuando tú tomas un pensamiento y siembras un pensamiento, cosechas una actitud. Y cuando tú tomas una actitud y cosechas una actitud, vas a obtener resultados. Y esos resultados van a ser buenos o malos, dependiendo de lo que estés poniendo en un principio. Lo que quiere decir es que pensamientos es igual a emociones, y emociones es igual a resultados. ¿Qué tipo de pensamientos están dominando el día de hoy tu mente? Si te pones a hacer un análisis de qué tipo de lecturas traes día con día a tu mente, qué tipo de programas de televisión, qué tipo de información con tus amistades, con el mundo que te rodea, estás generando o estás recibiendo, claro que sí, yo el día de hoy te diría que yo ya he puesto un filtro en mi vida, he puesto un filtro diciendo que no permito que ciertos medios, que ciertas informaciones, que ciertas personas estén llegando a mi vida. ¿Por qué? Porque simplemente las contaminan, porque simplemente me hacen sentir mal, porque simplemente me están llenando de basura, chatarra. ¿Qué tipo de información el día de hoy está llegando a tu vida? Piensa por un instante, imagínate que día con día estuvieras recibiendo información poderosa, información positiva, información que cambiara tu vida. Imagínatelo teniendo por los próximos 15 días y haciendo lautos aquellos medios, personas e información negativa. ¿Acaso tu vida cambiaría? Claro que sí. Energía e información, no solamente es qué tipo de información, sino ahora, qué tipo de energía, qué tipo de actitud es la que te está moviendo constantemente para alcanzar tus metas, tus objetivos, cómo utilizas tu cuerpo, cómo te mueves, cómo te paras, qué tanto sonríes. Porque sí, déjame decirte, hay que empezar muy posiblemente actuando. ¿Y esto qué quiere decir? A veces no tengo ganas de hacer las cosas, pero hago como que tuviera ganas y de repente me la creo. Entonces, muy posiblemente hay momentos en que tengas que sí, que levantarte, erguir tus hombros, poner una cara sonriente y empezar a actuar como que si tuvieras ganas, interés, pasión, energía. Y vas a saber que poco a poco de repente te vas a sentir con energía, con ganas, con entusiasmo. Energía e información. Fusión alos en un solo elemento para sacarlo mejor, para poderte sentir positivo, para poder hacer las cosas con mejor ánimo. Y también utiliza tu cuerpo, tu organismo. Obviamente que si cuidas tu cuerpo, que si haces ejercicio, que si te alimentas bien, mucho mayor nivel de energía vas a tener satisfacción y te vas a sentir muy bien obteniendo resultados. Así que, queridos amigos, recuérdenlo, somos energía, somos información. Así que empecen a trabajar mucho con la mente, con el cuerpo. Pero hay algo fundamental y que no se te olvide, es la parte espiritual, la parte del espíritu. Que no se nos olvide, somos también, somos seres y somos esencia de Dios. No se te olvide que somos cuerpo, mente y espíritu. Alimentar todos estos tres cuadrantes y que rigen todo tu ser y hacer felices. Busca el para qué naciste, el hacia dónde vas, cuál es tu objetivo en esta vida. Y vas a ver cómo la vida te va a empezar a sonreír. Empieza a ser feliz, empieza a encontrar tu gran porqué. Y recuerda, mi nombre es Francisco Yáñez y te veo pronto en www.seminarios.com.mx